Muy buenas tardes a todos. Hoy es primero de septiembre. Estamos por iniciar nuestra octava sesión ordinaria del año y me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a este sitio web donde desarrollaremos nuestra sesión mensual como hemos hecho prácticamente todo el año. Esta es la orden del día para esta sesión. En primer lugar tenemos la bienvenida. En segundo lugar la lectura del acta de la sesión anterior por parte de la secretaria de nuestra asociación. En tercer lugar la participación académica a cargo del Instituto Nacional de Medicina Genómica y finalmente la parte de asuntos generales. Como les mencionaba me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos ya prácticamente por cerrar nuestras actividades en sesiones mensuales del año y este deseamos que todos se encuentren en perfecta salud sorteando todas las vicisitudes que se han presentado con esta pandemia. Enseguida le doy la voz a la doctora Lisette Arnold López para que nos haga la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante doctora. Hola buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. A continuación yo voy a dar lectura a la séptima acta de la sesión mensual reglamentaria. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana siendo las 17 horas del día 4 de agosto de 2020 se reunieron 290 observadores virtuales en vivo, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx con el objeto de celebrar la séptima sesión mensual y hacer constar su asistencia que será añadida al libro de actas lo cual fue dirigida por el doctor en ciencias José Díaz García Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil. Asistido por la doctora en ciencias Lice Darnot López, secretaria de la misma. La orden del día fue la siguiente. Uno, bienvenida. Dos, lectura del acta de la sesión anterior. Tres, participación académica a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuatro, asuntos generales. El doctor García Ortiz dio la bienvenida a los asociados, enseguida la doctora Arno dio lectura al acta de la sexta sesión mensual, misma que se consideró aprobada al no haber recibido comentario alguno a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. El doctor García cedió la palabra al doctor Alberto Hidalgo Bravo, médico genetista, adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación, quien coordinó y presentó a su equipo dando inicio con una pequeña introducción del tema. Posteriormente se dio la palabra a la doctora Georgina Heréndira Estrada Villaseñor, quien abordó el tema expresión diferencial de microRNAs en tejido derivado de osteosarcoma. Acto seguido, el doctor Hidalgo Bravo continuó con el tema Caracterización de la expresión de microRNAs en pacientes con osteosarcoma. Al término de dicha presentación, el doctor Eric Ramírez Salazar presentó su ponencia MicroRNAs como biomarcadores en biopsias líquidas de pacientes con osteosarcoma. Posteriormente, el doctor Hidalgo Bravo concluyó con el análisis final de microRNAs en tejido óseo. Al finalizar dichas presentaciones, el doctor García Ortiz coordinó la sesión de preguntas y respuestas en vivo. Se describen a continuación algunas de ellas. El doctor Arturo García Villaseñor felicitó a los ponentes y sugirió aumentar el tamaño de la muestra para disminuir las variables confusoras. El doctor Hidalgo Bravo comentó el reto que ha representado en incrementar el tamaño de muestra a pesar de que son un hospital de referencia y comenta que están dispuestos a trabajar en colaboración con otras instituciones. También indicó que se pretenden incluir pacientes sin metástasis, además de buscar marcadores que pudiesen ser blanco terapia. El doctor García Ortiz presentó, preguntó, perdón, por los criterios de inclusión de dicho estudio, siendo estos osteosarcoma primario con o sin tratamiento. La doctora Ekaterina Casacova inquirió si había alguna terapia blanco aprobada para el osteosarcoma, a lo que el doctor Hidalgo Bravo respondió que no y que el tratamiento es el establecido con la quimioterapia convencional que se utiliza para tratar a otros humores y que en investigación se están desarrollando anticuerpos como posibilidad terapéutica. En asuntos generales, el presidente puntualizó los siguientes datos. La octava sesión ordinaria sería el primero de septiembre de manera virtual a cargo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, coordinada por la doctora María Teresa Villarreal Molina. Se presentó el calendario de sesiones mensuales de la Asociación Mexicana de Genética Humana 2021, el cual se puede consultar en la sección de sesiones mensuales. Se recordaron las convocatorias 2020 disponibles en la página web de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Dentro de estas convocatorias, la primera es reconocimiento a la contribución al desarrollo de la genética humana en México, abierta hasta el 31 de agosto. La segunda convocatoria es el premio Héctor Márquez Monter a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana, cuya convocatoria estará abierta hasta el 18 de septiembre en sus cuatro categorías y el monto del premio sería de $30,000. B. En relación a los simposios de educación médica continua, el simposio titulado Actualidades y retos de los errores innatos del metabolismo y tamiz neonatal se realizó el 11 de julio con el apoyo de 14 profesores, teniendo alcance a 1,167 asistentes nacionales e internacionales registrados y cuya permanencia sería diferida hasta el 11 de agosto. Dicho simposio proporcionaría 16 puntos de recertificación avalados por el Consejo Mexicano de Genética. En relación al 45º Congreso Nacional de Genética Humana Modalidad Virtual a realizarse del 9 al 14 de noviembre a través del portal de la AMGH, se dio a conocer que ya se encuentran abiertas las convocatorias y los registros para congresistas y trabajos, además del programa preliminar. Se dieron a conocer las actividades sociales y los costos preferenciales para asociados. De igual manera, se dio a conocer el calendario de cuotas, teniendo hasta el 31 de agosto para aprovechar los descuentos. Dicho evento estará disponible a demanda hasta el 13 de mayo del 2021. F. Agradecimiento por la colaboración, participación y el cumplimiento de los asociados para mantener su vigencia 2020. 226 asociados, 181 de ellos cubriendo su cuota anual, además de 45 nuevos ingresos. G. La segunda sesión mensual, segunda sesión ordinaria del Comité de Admisión sería el 29 de agosto. H. Se dieron a conocer alrededor de 16 eventos avalados por la AMGH publicados en la página web. I. Se dio a conocer una campaña de donación para ayudar al Hospital General de Reynosa, doctor José María Cantugarza, en apoyo contra el COVID, que hasta ese momento tenía un monto de 15,600 pesos y una donación en especie. J. Se invitó a los asistentes a contactar al equipo de soporte o a la mesa directiva cuando hay dificultades técnicas al usar la plataforma. Finalmente, el presidente socializó los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. La sesión se dio por terminada a las 18 horas con 40 minutos. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Alice Tarnot la lectura de este acta y le recordamos que si hay alguna imprecisión o algún comentario que quieran se agregue a la misma, nos la hagan saber a los correos presidente arroba amgh.org.mx o secretario arroba amgh.org.mx para tomar en cuenta sus precisiones y consideraciones. Enseguida, damos paso a la presentación del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el título Contribución de variantes genéticas de origen nativo americano a la susceptibilidad de enfermedades complejas y para ello le agradezco a la doctora María Teresa Villarreal Molina que coordine esta parte de la sesión. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Romero Hidalgo. Soy investigadora en el Instituto Nacional de Medicina Genómica adscrita al Departamento de Genómica Computacional y voy a presentarles el trabajo titulado Contribución de variantes genéticas de origen nativo americano a la susceptibilidad de enfermedades complejas. En particular, les voy a platicar sobre la neuromielitis óptica. Para comenzar, me gustaría mencionar que la población mexicana es el resultado de complejos procesos evolutivos entre los que se encuentran procesos de selección, migración y uno muy importante es el proceso de mestizaje reciente que se da entre la población indígena originaria del territorio con poblaciones de origen europeo y africano como resultado de la conquista. Esto genera que en el genoma de los individuos actuales tengamos todos un mosaico de diferentes orígenes. Principalmente se pueden observar los tres principales componentes que son el componente indígena, el europeo y el africano. En la imagen de la derecha se muestra una imagen simplificada de lo que ocurre a nivel del genoma cuando se mezclan dos individuos que tienen diferentes orígenes. Aquí estamos representando en rojo a un individuo de un origen y en azul a otro individuo de otro origen. Y entonces si estos dos individuos tienen descendencia a lo largo de las generaciones por eventos de recombinación, pues estos cromosomas van intercambiando material genético formando esta estructura de mosaico. Y entonces todos los individuos hoy en día pues tenemos a nivel del genoma un mosaico con segmentos de diferentes orígenes. Algunos tienen más rojo, otros tienen más azul y así a lo largo de todo el genoma de una forma aleatoria. A esta estructura de mosaico se le conoce como composición ancestral o también se le llama también como ancestría y esta de manera reciente gracias al proyecto del genoma humano que se da aproximadamente en el 2003, su versión final y al desarrollo acelerado de la tecnología que se da como consecuencia de este proyecto, que hoy en día podemos hacer inferencias de esta ancestría o composición ancestral de una manera muy fina. Una de estas inferencias pues es lo que conocemos como ancestría global que es la proporción de diferentes componentes ancestrales que tiene un individuo en su genoma. En esta imagen lo que observamos cada línea representa un individuo y entonces la proporción de componente azul de un individuo, el individuo que está hasta la derecha pues es cerca del 60%, un 5% de componente africano y un 35% más o menos de componente europeo, por ejemplo. Y otra inferencia que podemos hacer es la ancestría local que es la estimación de esa estructura de mosaicos, es decir, identificar en cada uno de los segmentos del genoma qué ancestría podría tener y entonces podemos saber específicamente con una precisión suficiente qué segmentos son de origen europeo, qué segmentos son de origen africano y qué segmentos son de origen nativo. Cabe destacar que cada una de estas poblaciones, europeo, africano y nativo, pues a su vez pasaron procesos evolutivos y entonces cada una de estas poblaciones o cada uno de estos componentes tiene a su vez una subestructura genética. Esta estructura o esta composición ancestral se puede utilizar para hacer diferentes preguntas de investigación como por ejemplo cuál es el origen de ese componente ancestral, cuál es la edad de una mutación estudiando la longitud del segmento que porta la mutación o por ejemplo en enfermedades que tienen diferencias de prevalencia entre las poblaciones ancestrales, pues podríamos asumir que los factores de riesgo genético vienen en una de las, de los componentes ancestrales de las poblaciones que tienen la mayor prevalencia. Entonces podemos buscar en individuos afectados regiones de enriquecimiento de alguno de los componentes ancestrales de interés para que nos ayuden en la búsqueda de marcadores de riesgo genético. En particular pues me gustaría hablarles de la neuromielitis óptica que es una enfermedad compleja. Antes comúnmente se le llamaba como, se le conoce como síndrome de Debbitt también. También fue descrita por primera vez en 1894, es una enfermedad autoinmune desmielimizante que afecta principalmente el nervio óptico y la médula espinal. Como muchas otras enfermedades autoinmunes es más frecuente en mujeres y su edad de presentación promedio es alrededor de los 40 años. Esta enfermedad, su particularidad es que hasta el 2004 se le consideraba un subtipo de la esclerosis múltiple y se le diagnosticaba como tal. Es hasta este año que un grupo en Estados Unidos, en la clínica Mayo, identifican que la mayoría de estos pacientes tienen un autoanticuerpo contra una proteína que se le conoce como acuaporina 4. Conforme han pasado los años se han ido refinando, digamos, los criterios diagnósticos, pero los principales son neuritis óptica, mielitis aguda y la presencia de este autoanticuerpo, aunque ya se han descrito recientemente otros autoanticuerpos. En 2015, un panel de científicos internacionales refinó estos criterios y de manera mucho más reciente un panel de científicos latinoamericanos pues refinaron aún más para la población latinoamericana, dado que la prevalencia en estas poblaciones pues se ha sugerido en los últimos años que es más frecuente en poblaciones no europeas. En América Latina se observa una tasa alta de pacientes con neuromielitis óptica, pero como es tan joven, digamos, el diagnóstico de esta enfermedad como una entidad independiente de la esclerosis múltiple, pues todavía hay un subregistro, un subdiagnóstico de estos pacientes y no se tiene una idea confiable de cuál es la prevalencia en el mundo, lo que contrasta con lo que ocurre con esclerosis múltiple, del cual se sabe mucho, se tiene mucho más información. Como dijimos, pues esta es una enfermedad compleja, es decir, que tiene una etiología multifactorial que resulta de la interacción de múltiples factores genéticos y factores ambientales. Nuevamente, como es muy joven su identificación, pues todavía no hay suficientes estudios que se hayan hecho en diferentes poblaciones, pero cada vez más se están reportando. Esta no es una lista exhaustiva, aquí solo estoy poniendo algunos de los reportes que están directamente relacionados con población europea, población de América Latina o población asiática o población, las poblaciones de interés para nuestra propia población. La mayor parte de los hallazgos que se han publicado han sido para la región de HLA. La región de HLA es una región muy pequeñita, de 3 megabases más o menos, en el brazo corto del cromosoma 6, en donde hay una batería de genes que son responsables de la respuesta inmune. Estos genes son los mayormente involucrados en las enfermedades autoinmunes y no es la excepción en el caso de neuromielitis óptica. Entre los reportes, pues el alelo que se ha considerado como alelo de riesgo para neuromielitis óptica es el DRB1-0301 porque se ha publicado de manera consistente en varias poblaciones, en Europa, en Brasil, en población afrocaribeña e incluso en un grupo de pacientes mexicanos. A este hallazgo le sigue el alelo de riesgo DRB1-1602 que se ha publicado principalmente en poblaciones asiáticas y también en una muestra de pacientes brasileños. Y a este le siguen otros alelos de riesgo que se han reportado en poblaciones de manera aislada. También se han reportado principalmente polimorfismos de un solo nucleótido para genes candidatos que tienen que ver también con la respuesta inmune, sin embargo, casi ninguno de estos resultados ha sido replicado. Entonces, por lo tanto, dado que esta enfermedad es más, parece ser más frecuente en poblaciones no europeas, pues nosotros podríamos, hipotetizamos que los factores de riesgo genético en la población mexicana, pues están contenidos dentro del componente indígena. Entonces, con este objetivo, pues estudiamos la composición ancestral de pacientes mexicanos con neuromielitis óptica con la finalidad también de identificar factores de riesgo genético utilizando diferentes plataformas genómicas, microarreglos de genoma completo, tipificación de la región de HLA y la secuenciación del gen de acuaporina. Y estos resultados están recientemente publicados en este mes, hace unos días, en la revista Scientific Reports, por lo que los invito a revisarlo para conocer los detalles más específicos del estudio. La estrategia metodológica que utilizamos fue estudiar 164 pacientes y lo comparamos contra 1,208 controles. Entonces, estos utilizamos microarreglos de OVNI Express de Illumina que tienen alrededor de 7000 polimorfismos. Hicimos controles de calidad, hicimos estimaciones de ancestría, hicimos un faseo, ancestría global y ancestría local y también hicimos un YIWAS y toda esta información fue complementada con la información que observamos del análisis de la región de HLA. Entonces, aquí lo que se muestra es la ancestría global de los pacientes. Lo que observamos es que efectivamente estos pacientes tienen una ancestría indígena significativamente más alta que el grupo control. Observamos una proporción promedio de ancestría indígena del 68% en comparación con un 58% de la población control. En la imagen de la izquierda lo que observamos es que todos los individuos, tanto casos como controles, pues se comportan como lo que esperaríamos que ocurra en poblaciones mexicanas, es decir, que se distribuyan entre el gradiente de la población europea de referencia y la población nativa de referencia. En el estudio de asociación de genoma completo identificamos una región en el cromosoma 6, específicamente en la región de HLA, que era lo que esperábamos, que está compuesta por seis SNPs que sobrepasan el nivel de significancia para un escaneo completo del genoma. En la imagen de la derecha vemos un zoom o un acercamiento de la región específica de HLA y lo que vemos pues es que esa señal está compuesta básicamente por una sola señal y en los alrededores o en las proximidades de esta región no hay señales adicionales. Aquí está la lista de los seis polimorfismos que salen significativos, la frecuencia, los dos más significativos, pues son dos SNPs que están en perfecto desequilibrio del ligamiento, cuya frecuencia alcanza cerca del 70% en los pacientes y cerca del 40% en los controles. Esto representa pues un riesgo de 2.5 veces más, mayor riesgo a las personas que tienen el alelo de riesgo en comparación con la población general. Solo hay un otro estudio publicado en población de origen europeo que también usa plataformas genómicas, hacen una secuenciación completa del genoma y utilizan microarreglos, estudian 215 pacientes y lo comparan con 1.244 controles que son números similares a los que nosotros manejamos y entre los dos estudios existen tres SNPs que se comparten y obteniendo pues valores de OR similares aunque un poco menores en la población europea y con los mismos niveles de significancia. Aquí está, me gustaría profundizar un poquito en el resultado de este otro estudio en población europea en donde encuentran dos señales, ellos identifican dos señales que ellos argumentan que son señales independientes por un análisis condicional que realizan y las dos señales están más o menos a 500 kilobases de distancia una de la otra. Una de las señales coincide plenamente con la señal que nosotros identificamos mientras que la otra pues nosotros no tenemos ninguna señal en la proximidad de esa otra región que ellos reportan. A la región a la que ellos le dan más importancia es esa que nosotros no observamos porque esa parece que está correlacionada con el alelo HLA-DRB1-0301 que ha sido consistentemente replicado en diferentes poblaciones y además pues identifican, hacen un análisis de número de copias y identifican que un menor número de copias de una batería de genes C4 está asociada a un mayor riesgo de NM. Sin embargo nosotros esa señal que ellos proponen en este artículo pues no la observamos y la otra sí, es consistente. Estos son nuestros resultados del análisis del complejo mayor, de estudiar el complejo mayor de histocompatibilidad del HLA. En la primera tabla se observan los alelos de riesgo o de protección que nosotros encontramos significativos con algún grado de significancia y en la tabla de abajo se muestran los aplotipos. Y entonces lo que observamos es que tenemos pues un conjunto de alelos de riesgo principalmente en los genes de la clase 2 del HLA con diferentes niveles de significancia entre los que se encuentran algunos de los que ya se han publicado como el 1602, como el DQB1-0402 por ejemplo, pero no encontramos el DRB1-0302. Con una intención de ver cuál es el origen de estos alelos revisamos en bases de datos públicas cuál es la frecuencia de las diferentes poblaciones para cada uno de estos alelos. Y lo que observamos de manera interesante es que para todos los alelos de riesgo pues la frecuencia mayor parece encontrarse en poblaciones del continente americano. Y mientras que en los alelos de protección pues hay algunos de ellos como el DRB1-0701 en donde es muy baja la frecuencia en poblaciones de América y muy alta la frecuencia en poblaciones de Europa o de África. Entonces esta era una primera aproximación, pero como teníamos la posibilidad de hacer a través del microarreglo estas estimaciones de ancestría local, entonces lo que hicimos fue ir y explorar la ancestría local de la región específica del HLA. Y lo que encontramos es que el polimorfismo, el alelo de riesgo del polimorfismo encontrado a partir del CHIWAS está en total desequilibrio del ligamiento con todos los alelos de riesgo de HLA. Y que a través de la ancestría local pues infiere que estos alelos de riesgo son de origen todos nativo americano. Y en el caso del alelo que no es de riesgo, para el polimorfismo pues no... Si observamos también algunos alelos que se infieren como nativos americanos, pero también encontramos muchos que se infieren como europeos y africanos. En particular el alelo que hemos mencionado, que ha sido muy replicado, que es el DRB1-0301, que en las frecuencias mundiales efectivamente se evidencia que es mucho más frecuente en poblaciones europeas en contraste con poblaciones de América, pues en nuestro caso, que se encuentra aquí, pues inferimos también a través de la ancestría local que es de origen europeo. Si bien nosotros sí observamos un enriquecimiento, digamos, de alelos de riesgo DRB1-0301 en nuestra muestra, la diferencia con los controles no alcanza significancia. Y bueno, nada más para concluir, pues la secuenciación de acuaporina la realizamos en 48 pacientes con NMO y 48 pacientes, la comparamos con 48 pacientes de esclerosis múltiple. Encontramos 35 variantes, de las cuales solo 3 son variantes sinónimas, no encontramos ninguna variante no sinónima, pero sí encontramos muchas variantes en las regiones de UTR, principalmente en el UTR3'. Lo que nos podría sugerir que es más bien un... participa este gen, pues no se ve alterado por variación genética, sino más bien por cuestiones de expresión genética. Entonces, pues a manera de discusión, pues identificamos que estos pacientes tienen mayor ancestría indígena, en contraste con lo que ocurre con esclerosis múltiple, que también ha sido estudiado en población mexicana y se ha identificado que tiene mayor ancestría europea. Y es la primera vez que se observa este hallazgo. Bueno, se identifican alelos en la región de HLA a través de Yiguas, una región consistente con Estrada, con lo que reportan en europeos, pero otra no. Se identifican además alelos de riesgo cuya ancestría se infiere como indígena y que están en desequilibrio de ligamiento con el SNIP de riesgo. Y bueno, nada más para terminar, pues en población mexicana y en otras poblaciones latinoamericanas, que somos el resultado de una mezcla de diferentes componentes genéticos, pues puede estar ocurriendo esta situación de que se estén sumando alelos de riesgo de diferentes orígenes. Y con esto sería todo. Y agradecer a las instituciones participantes. Este es un proyecto interinstitucional en donde participa el Instituto Nacional de Neurología, el Instituto Nacional de Nutrición, el proyecto Candela, que nos hizo favor de prestar los datos de la población control, y el HLA que se realizó en la Cruz Roja de Boston. Y con esto, pues solo despedirme y agradecerle su atención. Buenas tardes. Entonces, ahora para continuar con ejemplos de enfermedades de origen complejo en las que hemos encontrado contribución de variantes genéticas de origen nativo americano para su susceptibilidad, vamos a hablar de desliquidentes. Antes de empezar, quiero aclarar que esto que voy a presentar es el trabajo de muchos grupos, de varios grupos. El de Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Cardiología, por el grupo OGEA, que está liderado por el doctor Gilberto Vargas Alarcón y la doctora Rosalinda Cruzadas. También el Departamento Genómica Computacional, la doctora Sandra Romero Hidalgo. También es muy importante la contribución de la Unidad Genómica de Poblaciones Aplicadas a la Salud, que es una unidad periférica de la Facultad de Química en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, liderada por el doctor Benizales. También estamos colaborando con el doctor Aldons Lucis y la doctora Adriana Huertas de la Universidad de California, del UCLA, y con el doctor Luis Baca en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. A través de los años, las migraciones humanas han hecho que los grupos estén sujetos a distintas fuerzas adaptativas que han cambiado su arquitectura genética. Una de las principales fuerzas adaptativas de aquí son el clima, y vemos que desde que inició la salida de África de los humanos, pues han tenido que sufrir una serie de cambios adaptativos que han ido cambiando esta genética de cada uno de los grupos. Pues la migración más reciente a este nivel fue la de las Américas, hace 15.000 años, y después se establecieron los grupos indígenas en distintas partes del continente, y después de la conquista, en los 1500, ocurrió el mestizaje principalmente por la unión de grupos españoles, indígenas, y con una contribución mucho más pequeña de genes africanos. A lo largo de la colonia, este mestizaje continuó, y así continuó cambiando la arquitectura genética del pueblo mexicano. Y ya en el siglo XX también continúa estos cambios por migraciones, a primera mitad del siglo XX, principalmente por grupos europeos, como el refugio español. Aquí vemos a Lázaro Cárdenas con los niños de Morelia, pero también vinieron grupos de judíos, polacos, alemanes, etc. Y a la fecha, en el siglo XXI, continúa esta migración. Claro que han cambiado los grupos que llegan. Principalmente están llegando grupos centroamericanos, como los hondureños y los guatemaltecos, aunque también tenemos migración de personas de Estados Unidos. Y así continúa cambiando nuestra arquitectura genética. Esta arquitectura genética afecta nuestra susceptibilidad a enfermedades. Entonces, ya hablando de las enfermedades, la principal causa de muerte en México y en el mundo son las enfermedades del corazón. De estas enfermedades del corazón como grupo, más del 80% son por enfermedad arterial coronaria. En segundo lugar, tenemos complicaciones de diabetes mellitus. Entonces, la población mexicana es particularmente susceptible a algunos factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria. Esto es obesidad, diabetes, niveles bajos de partículas de lipoproteínas de alta densidad o HDLs y altos niveles de triglicéridos. Todas estas son de alta prevalencia en la población mexicana. A pesar de ser estos factores de riesgo de muy alta prevalencia en la población mexicana comparados con otras partes del mundo, nuestro riesgo de enfermedad arterial coronaria no es de los más altos. Aquí en el mapa observamos en rojo los países que tienen mayor problema con la enfermedad arterial coronaria, mientras que los países en verde tienen menor carga por esto. Sin embargo, sigue siendo la primera causa de muerte en México. Aquí vemos cómo la ancestría europea, indígena y africana se asocia a distintos parámetros metabólicos que pueden ser factor de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en el primer panel vemos hombres, ahí vemos en las columnas ancestría europea, africana e indígena y están indicadas en círculos las correlaciones con distintos parámetros metabólicos. Las correlaciones que están en azul son negativas o son inversas y las correlaciones que están en rojo son positivas. Así vemos cómo la ancestría indígena se asocia a menores niveles de HDL, a mayores niveles de triglicéridos con el círculo rojo, a mayores niveles de glucosa, a mayor resistencia a la insulina indicado por el coma y a mayores niveles de enzimas hepáticas como son la TGP, la TGO, la LP y la GGP. Esto nos indica, esto coincide con lo que estamos viendo de la mayor prevalencia de algunos rasgos metabólicos en la población mexicana. También los datos epidemiológicos nos dicen que los mexicanos tienen una muy alta prevalencia de niveles bajos de HDL, colesterol y también no solo en México, sino que también en población de Estados Unidos, mexicanos que viven en Estados Unidos o hispanos que viven en Estados Unidos, los hispanos son el grupo que tiene mayor prevalencia de niveles bajos de HDL indicados por la barra verde claro en total en hombres y en mujeres. Siempre son los que tienen mayor prevalencia de niveles bajos de HDL. Es decir, claramente tenemos esta susceptibilidad. El tener niveles bajos de HDL es un factor de riesgo cardiovascular. Desde hace varias décadas, el estudio Framingham observó que a mayores niveles de HDL hay menor riesgo cardiovascular y a menores niveles de HDL a mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué determinan los niveles de HDL de un individuo? Bueno, pues es un factor complejo que en donde puede haber factores genéticos y factores ambientales responsables de esto. Sin embargo, la heredabilidad de las HDL es alta. Se ha calculado que es hasta de un 70%. ¿Por qué protegen las HDL contra el riesgo cardiovascular? Bueno, tienen muchas funciones y tienen distintas propiedades y distintas composiciones las partículas individuales. Tienen proteínas, lipoproteínas como APOA1, que es la principal constituyente de las partículas de HDL, pero también tienen partículas de APOA2, APOE, APOC3, paroxonasa. Y otros distintos lípidos como estrés de colesterol, triglicéridos, colesterol libre, etc. ¿Cómo protegen? Pues en el hígado son responsables del transporte reverso de colesterol, que es cómo se elimina el exceso de colesterol por vía digestiva. En el sistema cardiovascular, pues también protegen, favoreciendo el flujo de colesterol, tienen propiedades antioxidantes, causan vasodilatación, tienen actividad antitrombótica y tienen actividad antiapoptótica. Todo eso puede proteger de un infarto. Y también tienen propiedades o afectan a las respuestas inmunas. A la fecha se han descrito, se han hecho varios estudios de asociación de genoma completo para buscar qué variantes genéticas se asocian a niveles de HDL y principalmente en europeos. Así se han identificado más de 150 LOCI asociados a estos niveles y se han hecho relativamente pocos estudios en mexicanos. El primero que se hizo fue por el grupo de la doctora Paivi Pajucanta en colaboración con el doctor Aguilar Salinas y la doctora Tussier en individuos de México y donde encontraron también varias señales asociadas a los niveles de HDL. Y también comparten muchísimos a la mayoría de los LOCI asociados en europeos. Hay otro tipo de estudios que son importantes, que son los de la autorización mendeliana. Estos estudios lo que hacen es ver, oye, si las variantes asociadas a un factor de riesgo para una enfermedad también se asocian a esa enfermedad y así pueden apoyar causalidad o no causalidad. Por ejemplo, en el panel A vemos cómo hay variantes aquí graficadas, variantes genéticas, asociadas a niveles de colesterol en el eje de las X. Entonces, las variantes que están asociadas a mayores niveles de colesterol están a su vez asociadas a mayor riesgo cardiovascular graficado aquí en el eje de las X. Aquí vemos en el panel B lo mismo sucede con el LDL-colesterol. Las variantes que aumentan los niveles de colesterol aumentan el riesgo cardiovascular, mientras que las variantes que disminuyen los niveles de colesterol disminuyen el riesgo cardiovascular. Esto apoya causalidad y se hace una serie de análisis que son regresiones y que vemos que son muy significativas en ambos casos. Aquí en el panel C vemos los triglicéridos, en donde vemos esta misma tendencia, sin embargo, en este estudio no alcanzó significancia, es una significancia marginal. Y en el panel D vemos las HDLs. Aquí vemos cómo las variantes de HDLs no siempre van en el mismo sentido, en el riesgo que confieren a la enfermedad coronaria. Y así tenemos variantes como TRIV1, que aumenta, que disminuye los niveles de HDL-colesterol y aumenta el riesgo cardiovascular. Pero tenemos otras como Adipo-Q, que aumenta los niveles de HDL-colesterol y aumenta un poco el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí no vemos esta correlación. Por lo tanto, aquí no apoya que los niveles de HDL tengan una causalidad en el riesgo coronario. ¿Por qué no apoyan la causalidad? Bueno, ya sabemos que las HDLs tienen muchas propiedades que pueden disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Por qué podrían no estar en el mismo sentido las variantes? Entonces, un punto que se ha discutido mucho es el efecto pleiotrópico de variantes genéticas. Esto sucede en variantes genéticas, como por ejemplo ABCA1, que se expresa ampliamente en distintos tejidos y que tiene distintas funciones en distintos tipos celulares. Entonces, una variante genética puede bajar las HDLs, pero puede tener otra consecuencia diferente en otro tejido que puede tener un efecto diferente. Ese es un punto. El otro punto son la funcionalidad de las HDLs. Se ha descrito que hay partículas funcionales de HDLs y hay partículas disfuncionales de HDLs. Entonces, no es tanto los niveles de HDLs los que protegen, sino qué tan funcionales son esas HDLs. Así vemos que las HDLs funcionales aumentan el flujo de colesterol, bajan la inflamación, bajan la trombosis y tienen algunos marcadores ya bien identificados esas partículas. Esas partículas tienen alta actividad paroxonasa, APOA1, APOEM. Y en cambio, las partículas disfuncionales tienen el efecto contrario. Son menos eficientes para el flujo de colesterol, promueven la inflamación y promueven la trombosis. Estas partículas tienen algunos marcadores como APOC3 y en la tabla 1 que demostramos algunas pruebas funcionales para poder calificar la funcionalidad de las HDLs. Entonces, una variante genética que afecta el nivel de las HDLs puede o no afectar su funcionalidad. ¿Qué hallazgos tenemos en población mexicana en específico? Bueno, el primer estudio que salió con, encontrando una variante que afectaba los niveles de HDL fue en el estudio GEA, que es una cohorte mexicana para estudios de factores de riesgo cardiovascular, que se reclutan todos los pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología y ya tiene más de 10 años en seguimiento. Esta cohorte es única en su tipo en Latinoamérica, consta de 1.600 controles, 1.200 casos de enfermedad arterial coronaria prematura. Se define como prematura la que ocurre antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres. Y esto es con la finalidad de concentrar variantes genéticas que pudieran estar afectando el riesgo y por lo tanto se presentan a edades más tempranas. Y los controles tienen la característica de que están muy bien y muy finamente estudiados desde el punto de vista fenotípico. Tienen datos clínicos, bioquímicos, antropométricos, estudios de gabinete como calcio coronario, hígado graso, cuantificación de grasa abdominal, visceral y subcutánea. Tienen datos sobre la dieta, etcétera. El primer estudio entonces que salió utilizó la estrategia de genes candidatos en donde se secuenció el gen ABCA1 y se encontró una variante que es de la que ya hace más de 10 años que se asocia a menores niveles de HDLC y a pesar de estar asociado a menores niveles de HDL se asoció a menor riesgo de enfermedad coronaria prematura. Se sabe actualmente que es funcional porque disminuye la capacidad del flujo de colesterol como vemos en la gráfica inferior izquierda. Baja significativamente su capacidad de flujo sin eliminarlo por completo. Tiene huellas de selección positiva. Parece ser privada de las poblaciones nativas de América y sus derivadas como vemos en el mapa en la esquina inferior izquierda y presenta interacciones con la dieta. Otro estudio de las más importantes que se ha hecho en mexicanos es el de la doctora Paili Pajucanta en donde hicieron un estudio de asociación de genoma completo en población mexicana y encontraron una serie de señales que compartimos con los europeos y encontraron un SNIP en el intron del GEN-SIG3 que es una sinasa inducible por sal y que como podemos ver en el panel de abajo es frecuente en población de América y muy poco frecuente en la población europea. Actualmente estamos trabajando en un estudio de una asociación genoma completo en población mexicana entre los laboratorios que mencioné al principio donde hicimos primero un estudio de fase de descubrimiento utilizando alrededor de 2.000 individuos con niveles de HDL y utilizamos el microarreglo mega africano-american que tiene la particularidad de tener variantes genéticas que existen en poblaciones latinas y en otras poblaciones pero de poblaciones específicas que no tenían los microarreglos anteriores. Después de este fase de descubrimiento hicimos réplicas para ver si se seguía asociando en otras cohortes entonces fue en la cohorte GIA completa en un grupo de indígenas y de la doctora Sandra Romero y en la cohorte MOVES que es una cohorte de obesidad mórbida de personas sometidas a cirugía bariátrica en donde se tienen muchos datos metabólicos y además se tienen biopsias de hígado y de tejido adicto. Entonces se buscó ya de forma dirigida estas variantes los variantes importantes en estos grupos para hacer la réplica se buscó si algunas de estas variantes tenían huellas de selección positiva se hizo un estudio de aleatorización mendeliana en la cohorte GIA y se hizo un estudio de lipidónica en la cohorte de obesidad mórbida. Y este es el mancatamplot en donde vemos en la línea roja arriba de la línea roja están todas las señales que tuvieron significancia a nivel genómico entre el azul y la roja tenemos todas las señales que tuvieron significancia sugestiva vale la pena mencionar que todas estas que están por arriba de la línea azul son compartidas con poblaciones europeas y las que tienen significancia a nivel genómico son dos en la proteína transferidora de ésteres de colesterol compartidas con poblaciones europeas y las dos que son propias de la que únicamente han salido en población mexicana ABC1 que ya había sido descubierta por la estrategia de genes candidatos y CIT2 que es por primera vez se ha asociado a niveles de HDL aquí observamos como las variantes de CTP una eleva los niveles de HDL la otra los baja ABC1 baja las HDL y esta variante en CIT2 que es una variante de cambio de sentido eleva los niveles de HDL todos con una significancia muy alta aquí estamos viendo las frecuencias alélicas de estas variantes como en el metanálisis o sea en nuestro grupo en mexicanos que estudiamos en americanos de mil genomas en indígenas de México de quienes tenemos datos en europeos y en africanos de mil genomas y vemos como ABC1 claramente pues es una variante de origen americano aquí no existen europeos no existen africanos y su frecuencia en indígenas de México varía dependiendo en el grupo de 4% 21% CIT2 también tiene una alta frecuencia parecida ABC1 en los mexicanos que estudiamos nosotros y tiene una baja frecuencia 1% en europeos y en indígenas pues tiene hasta 15% entonces también parece ser que nuestra frecuencia elevada de esta variante es por los grupos indígenas y por su baja frecuencia en europeos africanos pues no lo harían en contra la doctora Sandra Romero hizo estos estudios de selección positiva y vemos como ABC1 esta variante si tiene huellas de selección positiva viendo como se descompone el haplotipo la línea gris representa el haplotipo del alelo derivado o sea la variante C mientras que la línea negra representa la variante R y vemos como el haplotipo tarda más en hacerse pequeño y eso es una huella de selección positiva en cambio en cambio para la variante CT2 el alelo ancestral en azul y el alelo derivado se descompone o se van haciendo chiquitos más o menos sin diferencias estadísticas por lo que esto no apoya selección positiva para la variante CT2 sin embargo si le hicimos ancestría local la doctora Sandra Romero lo hizo a todos los alelos derivados del gen CT2 y de los ancestrales y como vemos el alelo ancestral la ancestría nativo americana está indicada en amarillo la europea en azul y la africana en rojo como el alelo G que es el alelo ancestral representa más o menos la proporción de contribuyación de los distintos grupos que hay en la población general de México mientras que los alelos derivados pues la vasta mayoría más del 98% era de origen nativo americano entonces también podemos decir esta variante o la presencia de esta variante en la población de México es por la contribución del gene pool nativo americano hicimos una réplica de esta variante de estas variantes y vimos como todas replicaron tanto en la cohorte GEA como en la cohorte de obesidad mórbida y con significancias no tan altas como el BYU pero tienen una significancia alta en cada una y como ABCA1 baja los niveles de HDL y CIT2 los eleva esto es un zoom plot para ver si esta variante de CIT2 es la que realmente lleva o es la que es realmente causal del efecto sobre las HDLs porque estamos viendo que todos estos puntitos que son SNPs y su asociación a HDLs está graficada en el eje de las X del lado izquierdo mientras que vemos en los picos azul claro la recombinación entonces aquí vemos que no hay ninguno que esté realmente ligado que no hay desequilibrio de ligamiento de esta variante con otras por lo tanto parece ser todo esto apoya a que esta variante de cambio de aminoácido es la que es responsable del efecto sobre los niveles de HDLs esto es el resultado de la leatrización mendeliana que hicimos en el en el la corte GEA solo incluimos los SNPs que dieron significancia para los niveles de HDL y como ven pues la variante ABCA1 R230C baja los niveles de HDL pero baja los baja el riesgo cardiovascular mientras que CT2 por ejemplo este eleva los niveles de HDL pero baja también el riesgo cardiovascular así vemos que por distintos métodos estadísticos el más utilizado es el EGER este no hay una correlación entre estas dos cuestiones entonces esto apoya que no hay causalidad esto es lo esperado y también hay otro valor que es el intercepto que es que refleja si ya es o no es por pleiotropía aquí esto depende de donde cruza la línea el eje de las 10 y si cruza en 0 no hay pleiotropía aquí por numeralia parecería que hay pleiotropía pero no dio significancia porque es un número relativamente bajo de SNPs pero sí apoya pleiotropía entonces para buscar esta pleiotropía por qué esta variante puede estar asociada a menor riesgo cardiovascular buscamos su efecto en otros parámetros lipídicos esto es en la cortejea y vimos como 7-2 se asoció a menores niveles de LDL y a mayores niveles de APOA1 y a menores niveles de APOB sabemos que los niveles de LDL son un factor de riesgo cardiovascular entonces la protección contra el riesgo cardiovascular podría estar mediada a través de su efecto en menores niveles de LDL y menores niveles de APOB la relación APOB-APOA1 es un indicador de riesgo cardiovascular y también aquí se asoció de una manera muy significativa a un menor riesgo de este parámetro estudios recientes de electricización mendeliana han demostrado que los niveles de APOB son realmente un factor muy importante en el riesgo cardiovascular aquí ven como se ve una línea se ve una correlación que es muy significativa entre el efecto de la variante de las variantes sobre los niveles de APOB y riesgo cardiovascular y en revisiones más recientes se ha visto que todas las partículas que tienen APOB son de riesgo y que los niveles de APOB son en realidad el factor más importante de riesgo cardiovascular en los estudios de aleatorización mendeliana ahora para ver si esta variante pudiera afectar de alguna forma las propiedades de las partículas de HDL favorecieran unas partículas más funcionales el grupo del doctor Canizales hizo un estudio lipidómico en la cohorte MOVES y donde vieron que de las cuatro variantes que nos dieron significancia únicamente la variante CIT2 se asoció a niveles de glícero fosfolípidos y todos estos niveles de glícero fosfolípidos favorecen o hay evidencia de que favorecen una mejor funcionalidad de las HDL y aunque esto no se hizo en las partículas propiamente sino en el suero es consistente con una mejor funcionalidad de las partículas entonces no solo tenemos efectos pleiotrópicos esta variante que favorecen un menor riesgo cardiovascular sino que también las propiedades de las partículas de HDL parecen ser mejores ahora no se sabe mucho de esta proteína esta proteína es una proteína de membrana localizada principalmente en la membrana lisosomal y que está anotada como una proteína que se encarga de transportar RNA de doble cadena hacia los lisosomas que participan en la autofagia y en la respuesta inmune sin embargo los nartones knockout de CIT2 tienen alteración del metabolismo de la glucosa insulina tienen niveles elevados de ácidos grasos libres tienen niveles elevados de triglicéridos y hacen hígado graso nosotros buscamos en todas nuestras cortes asociaciones con estos parámetros incluyendo ácidos grasos libres en la corte y no dio asociación a ninguno de ellos solamente a los que ya habíamos mencionado esta variante esta proteína tiene unos motifs llamados crack que son sitios de unión a colesterol aquí está indicado en la proteína en el segmento transmembranal 6 donde está y esta variante no está en el crack pero sí está cerca aproximadamente 19 aminoácidos de este dominio que tiene la función de unirse al colesterol entonces participa el metabolismo de colesterol uno de los pocos investigadores que ha estudiado sus efectos de esta variante de esta proteína en colesterol es el doctor Luis Baca de la UNAM en donde él observó que al expresar CIT1 y CIT2 de ratón en células HEC que esta proteína permitía mayor captación de un análogo de colesterol hacia la célula entonces este el doctor Luis Baca está estudiando el efecto funcional de esta variante y tiene resultados interesantes donde parece que en algunas cosas aumenta su función pero no me puedo meter en eso en este momento ya como conclusión podemos decir que identificamos una variante en el GEN7T2 por primera vez asociada a mayores niveles de HDL y a menor riesgo en fratial coronaria en mexicanos el análisis de aleatorización mendeliana en la corte GIA no apoya causalidad de los niveles de HDL para la enfermedad arterial coronaria esto es esperado el menor riesgo de la enfermedad arterial coronaria conferido por esta variante podría estar mediado tanto por efectos pleiotrópicos de la variante en específico menores niveles de APOV y por los efectos funcionales en las partículas HDL que son mayores niveles de uso en conjunto los hallazgos en ratones y humanos mostraron que CT2 parece ser un regulador importante del metabolismo de colesterol aunque se desconoce el mecanismo por el cual afecta los niveles de lípidos sérios por último estos hallazgos nos dicen que vale la pena continuar con los estudios en poblaciones subrepresentadas como la nuestra en grandes estudios genéticos ya que las variantes más frecuentes o privadas de ciertas poblaciones nos pueden llevar a entender mejor la arquitectura genómica de las enfermedades en estas poblaciones y además generar conocimiento nuevo sobre las funciones de algunas proteínas en el caso de CT2 esto es particularmente relevante porque muy poco se conoce sobre su papel en el metabolismo al colesterol y el hallazgo de esta variante nos va a ayudar a diseñar una serie de experimentos para entender mejor si participa en el flujo de colesterol cómo es que afecta APOV y cómo es que afecta en realidad las HDLs y el riesgo cardiovascular en general y por su atención muchas gracias gracias y por su atención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes a todos. No, no se estudiaron genes mitocondriales. Las plataformas genómicas que utilizamos fueron un microarreglo de genoma completo, pero en particular el que usamos no tiene ni siquiera variantes mitocondriales. Que algunos sí lo tienen, pero este en particular no. Entonces no, no pudimos, no pudimos, pero sí es una pregunta interesante también, claro. Pero no, no la estudiamos. Muy bien, muy bien. Gracias. Julieta Castillo Cadena pregunta si puedes ayudarnos a ampliar el concepto de edad de la mutación y cómo se determina. Claro, pues estudiando, como comentaba en la presentación, estudiando la longitud de los segmentos, podemos hacer inferencias de tiempo. En la primera imagen que presenté en donde se veía, digamos, la estructura de mosaico, lo que ocurre es que, pues en el momento en el que dos poblaciones de diferentes orígenes tienen, digamos, el primer contacto, a partir de ahí, en cada una de las generaciones se van generando eventos de recombinación que van rompiendo, digamos, bloques de diferentes orígenes. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues esos bloques se van haciendo más pequeños y entonces eso nos indica que ha transcurrido más tiempo. Entonces, se utilizan modelos ahorita con las plataformas genómicas actuales, por ejemplo, pues se han propuesto modelos y estrategias para estimar la edad de la mutación con base en la longitud de estos segmentos. Entonces, pues hay varios, eso es del área de genética de poblaciones y se ha estudiado desde hace mucho tiempo, pero ahorita con plataformas genómicas, pues los modelos se van revisando y se van, pues proponiendo programas y algoritmos para utilizar datos genómicos en la determinación de esas preguntas, por ejemplo. Entonces, ahorita hay unos que son bastante, digamos, fáciles de, pues de ejecutar. Si uno tiene los datos genómicos y entonces va viendo los haplotipos, el tamaño del haplotipo y entonces en este programa se van metiendo los tamaños de esos haplotipos y entonces se corre un modelo y el modelo hace una diferencia de tiempo, de más o menos número de generaciones en la que pudo haber surgido ese bloque. Gracias. También la doctora Castillo pregunta, ¿cuál es la frecuencia de neuromielitis óptica en población mexicana? Pues no se tiene un dato concreto. El único estudio de prevalencia que se ha hecho fue en estudios de casos, digamos, dentro del Instituto Nacional de Neurología y se reportó una incidencia de 1.3 por cada 100 mil habitantes. Esto fue un estudio muy pequeñito, muy acotado, que se realizó en el 2008 y hoy en día no tenemos un estudio realmente de cuál es la prevalencia en México. En el Instituto Nacional de Neurología tienen una idea como más clara, por ejemplo, en relación al número de casos de esclerosis múltiple o cuántos de todas las enfermedades desmielinizantes, cuántos son de neuromielitis óptica, cuántos son de esclerosis múltiple, pero no hay un estudio poblacional de población abierta en donde realmente se pueda determinar la prevalencia. No entiendo nada. En otros países sí se ha hecho en muy pocos, por ejemplo, en Dinamarca sí se tiene uno de población abierta y más o menos se estima como de una prevalencia como de 5 por cada 100 mil habitantes, una incidencia de casos, pero es justo la problemática. No hay conocimiento realmente confiable y comparable de la prevalencia en diferentes regiones del mundo porque es muy joven su identificación. Gracias, doctora. Alejandra Camacho Molina pregunta si se sabe qué era heredabilidad tiene la neuromielitis. Tampoco, la misma respuesta. Es joven y no se tiene ese dato todavía. También en el grupo de estudio del Instituto Nacional de Neurología pues está llevando un registro mucho más fino de los pacientes y de sus familiares y lo que están viendo es que sí hay, digamos, cierta agregación familiar, pero no hay todavía un estudio. De hecho, no se ha reportado la heredabilidad en el mundo. Entonces, pero pues van en camino a eso las instituciones, yo creo. Gracias, Sandra. Tenemos una felicitación de la doctora Alessandra Carnevale. Quiero felicitar a las ponentes por sus excelentes presentaciones que muestran la importancia de realizar estudios genómicos en población mexicana que sigue siendo una población poco estudiada a la fecha. La doctora Patricia Ostrowski tiene una pregunta para ustedes. ¿Existe algún estudio que evalúe la interacción de las variantes funcionales y no funcionales con factores ambientales? Aparte, las felicita por sus presentaciones. Yo contesto parte. El determinar que una variante no es funcional es difícil. O sea, sí podemos decir esta es funcional porque ya la estudiamos, pero la mayoría de las variantes pues no sabemos si son funcionales o no porque no se han hecho los estudios apropiados para determinar esta situación. Sí hay algunas, sobre todo con ABCA1 que sí se sabe que es funcional y claro, la funcionalidad también puede ser para cierta función y no para otras funciones porque hay proteínas que tienen muchas funciones. Entonces, más bien es un campo así como desconocido. Pero la variante ABCA1 que sí se sabe que baja el flujo de colesterol, sí hay interacciones claras con dieta que ya están estudiadas y están publicadas en donde a mayores carbohidratos les va peor metabólicamente a las personas. que lo tienen y a mayores niveles de, a mayor porcentaje de grasas en la dieta como que parece compensar esos efectos negativos que tuvieran, ¿no? Esas interacciones sí están bien estudiadas. Para CITE2 hay datos preliminares de que también hay interacción con dieta, pero todavía no están pulidos. Y pues en realidad lo que falta es muchos estudios para poder saber primero si son funcionales. Segundo, ¿cuáles de las funciones afecta? Porque puede afectar, por ejemplo, CITE2 en la unión a colesterol, podría ser, pero, pero otras como, por ejemplo, respuesta a infecciones que sabemos que tiene que ver con la respuesta primaria, partículas virales, elevación de interleucina 6, por ejemplo, eso no sabemos, no se ha estudiado, pero podría ser otra funcionalidad y ahí también podría haber una interacción, pero pues no lo hemos estudiado. Gracias, Tere. Leda Torres pregunta, bueno, las felicita por la presentación y pregunta si además de totonacas, estudiaron otros grupos indígenas. En el caso de los que incluimos para este estudio de HDL, están incluidos totonacas y nahuas principalmente. Y la doctora Romero que conteste con ella. No, nosotros no estudiamos población indígena en específico, solo la utilizamos como población de referencia para hacer las estimaciones de ancestría, pero no estudiamos el polimortismo, su frecuencia en poblaciones indígenas, solo como referencia, pero no, yo creo que se refería más a lo que refirió la doctora Villarreal. Hay otra pregunta también por parte de Carmen Ávila Rejón. Doctora Romero, ¿han identificado a qué grupos nativos americanos son los más susceptibles y si tienen alguna relación con grupos asiáticos? No, no hemos identificado. Realmente lo que podemos decir es que las inferencias de ancestría nos sugieren que tienen un origen nativo americano, pero efectivamente ese origen nativo no necesariamente surgió en el territorio de América, posiblemente viene más bien como de estas migraciones asiáticas que dieron lugar a las poblaciones de América. Porque la característica neuromielitis óptica es que es más frecuente en poblaciones, sí de América, pero también en poblaciones asiáticas y también en poblaciones africanas. Y en donde no es tan frecuente es en poblaciones europeas. Y entonces nosotros lo que observamos ahorita es que nosotros cuando hacemos estas inferencias, usamos estas tres poblaciones principales como referencia. Población europea, población africana y población indígena, y entonces la inferencia va orientada a cualquiera de esas tres, digamos, categorías. Pero efectivamente, pues no necesariamente tuvo que haber, o sea, esos factores de riesgo genético surgieron en el territorio de América, sino más bien son de las migraciones de poblaciones asiáticas. Y eso es importante aclararlo, me parece. Muy bien. Aquí yo me atrevo a hacer mi pregunta, que era en relación a la diferencia entre la asociación a poblaciones amerindias con la neuromielitis y la esquelosis múltiple con poblaciones europeas. ¿Cuál sería tu hipótesis en relación a esa diferencia? Pues, de hecho, todo surge un poco por la observación del grupo de neurólogos del Instituto de Neurología, en donde ellos, de primera instancia, lo que nos dijeron cuando estábamos en las primeras pláticas para estudiar, inicialmente estábamos estudiando esclerosis múltiple y estábamos viendo la encestría de pacientes con esclerosis múltiple y lo que encontramos era que estos pacientes de esclerosis múltiple en México tenían más encestría europea. Y uno de los neurólogos que estaba ahí platicando dio un dato anecdótico en donde decía, pues, es que es interesante porque cuando uno ve los rasgos del paciente de neuromielitis óptica o de esclerosis múltiple, es muy claro, casi que podrías decir, este es neuromielitis, este es esclerosis. Entonces, ahí fue cuando dijimos, si la población europea ha sido recontraestudiada, es una de las poblaciones más estudiadas, pues, iba a ser mucho más difícil encontrar realmente algo novedoso en el componente europeo. Entonces, ahí fue donde decidimos cambiar de fenotipo, digamos, a neuromielitis óptica. Y entonces, con esta hipótesis de que, pues, si es más frecuente en poblaciones no europea, entonces los factores de riesgo genético tendrían que venir en el componente indígena o en el componente nativo americano. Pero sí es muy claro, son, las ambas son enfermedades desmielinizantes y tienen características clínicas comunes, pero la neuromielitis óptica tiene la particularidad, por ejemplo, de esta inflamación del nervio óptico que no tiene la esclerosis múltiple y también tiene este autoanticuerpo que tampoco está presente en pacientes con esclerosis múltiple. Este autoanticuerpo, este, está, digo, ya no es el único autoanticuerpo encontrado, sino ya se han identificado otros rasgos clínicos y, pues, como que cada vez más se van separando, ¿no? A pesar de que pertenecen al mismo grupo de enfermedades desmielinizantes, cada vez más se van afinando los criterios diagnósticos de la neuromielitis óptica y se va diferenciando más de la esclerosis múltiple. Y, pues, sí, los, incluso los HLA, los alelos HLA de esclerosis múltiple son de origen europeo, mientras que los alelos que nosotros estamos identificando y los que se están reportando en otras, en algunas poblaciones de interés para nosotros, son aparentemente nativos americanos. Entonces, pues, sí son dos enfermedades desmielinizantes, pero que tienen, pues, como diferentes orígenes, ¿no? Y que los factores evolutivos deben de estar participando de alguna manera en una y en otra, ¿no? ¿Encontraron alguna región del país donde haya mayor prevalencia de la enfermedad o la distribución geográfica? Todos son pacientes del Instituto Nacional de Neurología. Sí estudiamos. La mayor parte de ellos vienen del centro del país. No se ha distinguido, digamos, una tendencia o una distribución a lo largo de los diferentes estados. En este momento todavía no sabemos bien. Lo que sí han hecho el grupo de neurología es que estudió, por ejemplo, poblaciones indígenas de Chiapas, específicamente lacandones, por ejemplo, y reportan desde hace varios años y recientemente que, pues, no se observan enfermedades desmielizantes. Entonces, una pregunta interesante que estamos abordando con un estudiante de manera reciente es ¿cómo es que los factores de riesgo genético se impieren como nativos americanos, pero no existe una mayor prevalencia en poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, ahí seguramente los factores ambientales, pues, están teniendo un papel y, pues, esta hipótesis de la higiene que, pues, se ha sugerido que el sistema inmunológico está mucho más fuerte, digamos, cuando está expuesto a más patógenos, gérmenes, etcétera, como ocurre en zonas rurales, que lo que ocurre en la zona urbana, por ejemplo. Entonces, sí, aquí el factor ambiental debe de estar jugando un papel importante. Gracias, doctora. Hay una pregunta para Tere por parte de Jorge Eduardo Martín Contreras. ¿Cuál es la dieta recomendada para los individuos con riesgo de enfermedad vascular? En general, hay muchos estudios al respecto. Ahorita, los que más evidencia tienen de tener protección cardiovascular es la dieta mediterránea, que es alta en vegetales, alta en ácidos grasos, poliinsaturados, monounsaturados, aceite de oliva, etcétera. Esa es la única que realmente hay una gran cantidad de estudios en donde todos apuntan a lo mismo. Sí tiene un factor de prevención. Mucho se ha discutido que la eficiencia de aumentar estos mufas y pufas depende un poco de la genética y es de cada individuo. Y sí hay muchas variantes genéticas en los genes que metabolizan estos ácidos grasos que hacen que haya respuestas distintas. Sin embargo, es una cosa muy compleja de estudiar porque no tenemos una variante genética, sino que todos tenemos una composición de muchas variantes genéticas al mismo tiempo. Entonces, no es una variante, sino el conjunto de variantes el que determina esto. Pero en general, la única que sí se ha visto consistentemente en varios estudios grandes, a gran escala, incluso estudios aleatorizados, es la dieta mediterránea. Básicamente. Gracias, doctora. Tenemos felicitaciones de Diana y Crespo, Gabriela Ortiz Cruz, Socorro Garrido Pañalosa, y Manuel Martínez Mancilla. Y un comentario de la doctora Norma Elena de León Ojeda, que dice, La pregunta a los genes mitocondriales está basada en una observación personal acerca de la asociación de neuromielitis óptica con neuropatía periférica y miocardiopatía dilatada. Esto podría explicarse por la presencia de disfunción mitocondrial o tal vez del citocromo. Sin embargo, en la etiología no se ha recogido como causa de estos genes. ¿Sería interesante evaluar esta parte? Es el comentario de la doctora. Muy interesante. Sí, de hecho, yo tampoco he visto en la bibliografía, en la literatura, que se reporte nada. Yo creo que no es algo que se haya evaluado, que sí sería muy interesante evaluarlo. Muy bien. Mario Remé González también reciba su felicitación por los temas tratados tan relevantes en la salud de nuestra población. Tomando en cuenta la expresión clínica de la neuromielitis óptica, sospechamos que anteriormente se confundía o se consideraba parte de la esclerosis múltiple con o sin manifestaciones vestibulares. Pregunta, ¿han observado en la neuromielitis óptica, supongo que se refiere a la óptica, acompañamiento de tipo vestibular central, ataxia, disdiadococinesia, dismetrías, entre otras? Esa pregunta es para los neurólogos, porque ellos son los que hacen la caracterización clínica y nosotros en el Instituto Nacional de Medicina Genómica hacemos como el estudio genómico de los pacientes que ya tienen cierto diagnóstico clínico. entonces yo no soy la persona adecuada para responder eso, pero con mucho gusto le puedo preguntar a los neurólogos y bueno, dejé ahí mi correo en la presentación, entonces si me quiere escribir, yo con mucho gusto lo pongo en contacto con el grupo responsable de la parte clínica. Claro que sí, creo que sería una pregunta interesante de contestar. Sí. Finalmente, una felicitación por parte de Verónica Estefanía Cosío Durán, muchas gracias por su gran labor y exposición del tema, tiene mucha importancia iniciar y continuar estudios, aunque genómicos, en nuestra población mexicana, felicitaciones. Gracias. Con eso damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas, les agradezco mucho a las doctoras por su participación, al Instituto Nacional de Medicina Genómica y a las personas que nos acompañan por las preguntas realizadas. Damos paso a la última parte de la sesión, nuevamente muchas gracias doctoras. Gracias. 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 Muy bien, pasamos a la última parte de esta sesión, la cual ha sido como siempre muy productiva, y en asuntos generales recordarles que nuestra próxima sesión sería el día 6 de octubre del próximo mes, estará a cargo del Centro de Estudios Regionales, doctor Hideo Nobuchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la coordinadora será la doctora Doris Pinto Escalante. Quiero recordarles que esta sería la sesión fuera de la Ciudad de México, que bueno, en este año que ha sido atípico en todos los sentidos, pues nos dará mucho gusto recibir a los colegas de Yucatán, particularmente en la Ciudad de Mérida. Y la última sesión, o en este caso la asamblea, será en el mes de noviembre, el jueves 12, durante la celebración de nuestro Congreso Nacional de Genética Humana, que todo el mundo sabemos, será en modalidad virtual. Tenemos también ya el programa académico que corresponde al segundo año de esta mesa directiva. Pueden consultar con mucho gusto los ponentes. Están ya preparados todos. En relación a las convocatorias que tenemos vigentes, la convocatoria del reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana, te recuerdo que cerró el día de ayer. Agradecemos a quienes nos hicieron llegar sus propuestas. Estarán siendo turnadas a las comisiones de trabajo en la semana siguiente. Y con tiempo daremos a conocer si tenemos algún ganador que será reconocido en la ceremonia de inauguración de nuestro Congreso Nacional. Como mencionaba, esta convocatoria cerró justo el día de ayer. Tenemos todavía abierta la convocatoria a los premios a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana. Esta convocatoria está abierta hasta el 18 de septiembre. Está a cargo de nuestra vicepresidenta, la doctora Juanita Navarrete. Tenemos cuatro categorías. Ciencias genómicas, genética clínica y citogenética, genética bioquímica y molecular, y genética de poblaciones y epidemiología. Les recordamos que este año el premio a los trabajos ganadores será de 30 mil pesos. Iba a ser en efectivo, pero es en cheque. Y estaremos muy gustosos de recibir sus propuestas. Les recordamos nuevamente. La convocatoria cierra el 18 de septiembre. En relación a los simposios de educación médica continua, estamos ya preparando el que se considerará tercer simposio. En este mes daremos a conocer el programa. Este simposio se celebrará el día 1 de octubre. Y bueno, los que sepan que celebramos esa fecha, ya sabrán cuál será el tema de este simposio, que será en el umbral ya para iniciar las actividades académicas del Congreso Nacional número 45, que en su modalidad virtual, como ya es de todos conocido. Y me gustaría invitarlos a que visiten la página, hagan el registro de participación, el registro de sus trabajos, y que estén consultando periódicamente el programa preliminar, que está bastante avanzado, para que puedan participar. Les recordamos que los socios vigentes tienen costos preferentes, actividades exclusivas y algunas charlas con expertos que serán necesariamente solo para nosotros. Tenemos también conferencias, simposios, registro de trabajo en libros de investigación. Un poquito más adelante les daré algunas indicaciones. Y una exposición comercial virtual totalmente novedosa. El día de ayer cerró la primera fecha de registro temprano. El 31 de agosto. Hay algunas personas que hicieron al mismo tiempo su solicitud de ingreso como asociados o que hicieron pagos. Bueno, si alguien quedó atrapado en esta fecha, no se preocupen. Si la solicitud de ingreso a la asociación está registrada con fecha antes del 31 de agosto, en el momento de que se autorice su solicitud, se le respetará el precio de registro que correspondía al 31 de agosto. Hemos identificado que en esa situación se encuentran entre 7 y 8 personas. No se preocupen, se les respetará el costo de registro a la fecha en que hicieron el ingreso. Tenemos una siguiente fecha que es hasta el 31 de octubre y a partir del 1 de noviembre los precios finales. Tenemos también descuentos para estudiantes de pregrado y posgrado. Agradecer a 104 personas que concluyeron su registro. En realidad son 127. 127 personas que ya iniciaron el proceso. Ahí hay algunas personas que como mencionaba, se les respetará el precio. Estamos agradecidos con los que hicieron ese registro temprano. Y bueno, invitar a todos los demás para que se registren oportunamente. Esta es la distribución geográfica de las personas que están ya inscritas tanto al Congreso como a las actividades precongreso y algunas de las actividades sociales que describiré a continuación. Están ya disponibles los programas completos para los seis simposios de alta especialidad que están programados. Estamos por liberar el programa del curso tradicional. Recordarles que el tradicional está dirigido a alumnos de pregrado, pero todo el mundo está invitado a participar. Si así desean tomarlo. El registro para todos los precongresos es muy similar a los simposios de educación médica continua. Tenemos una página de registro, tenemos el programa, van a ir viendo los pequeños, las hojas académicas de todos nuestros ponentes. Iremos habilitando estos precongresos conforme vayan dándose las fechas. Recordarles también que si una persona quiere tomar un curso precongreso, no es necesario que esté registrado al Congreso. Lo puede hacer de manera individual y separado de cualquier actividad del Congreso. Eso está abierto para todas las personas que deseen tomarlo. Este es un ejemplo, por ejemplo, por tomar alguno de los tres, que es el de diagnóstico prenatal, a cargo de la doctora Dora Gilda Mayen. Y así pueden revisar los seis cursos precongresos de especialización que tenemos ya preparados por ustedes. Han sido muy interesantes los programas que están descritos y creo que será del agrado de todos ustedes. También un pequeño avance de nuestros ponentes internacionales. Me da mucho gusto contar entre ellos con la doctora Pani Trifilis. Ella es vicepresidenta del Global Medical Affairs y de PTC Therapeutics. Es también una activista de los derechos de las mujeres científicas en Estados Unidos. Ella nos va a dar una de las pláticas magistrales. Tenemos también a la doctora Irene Delgado Carceler. Ella es una experta en el desarrollo de extremidades. Ella trabaja en el Departamento de Desarrollo y Reparación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Tenemos también a Estefan Kohl, un experto en enfermedades lisosomales. Él trabaja en la compañía Orpazain y nos va a hablar de los avances en las nuevas terapias y los nuevos diagnósticos para este tipo de enfermedades. También contaremos con el doctor Christian Hendricks, experto también de la unidad metabólica de Mark Holland en Manchester y un conocido también, Emanuel Pelosi, del Departamento de Genómica Funcional y Desarrollo Sexual de la Universidad de Queensland, que también nos hablará de unos temas de interés en enfermedades en desorden y en el desarrollo sexual. Son algunos de nuestros ponentes principales y recordarles que iremos liberando los simposios que ya estamos también trabajando en ellos y yo considero que para finales de septiembre estará el programa completo, totalmente confirmado. Me voy a tomar unos minutos para invitarles a que revisen las instrucciones de registro de trabajo en libres virtuales. Es importante tomar en cuenta que estamos cambiando el paradigma del Congreso tradicional y la presentación de los trabajos será un híbrido en esta nueva normalidad entre lo que sería un trabajo en póster y un trabajo oral. Les invito a que reciben, a que revisen estas instrucciones. También les recuerdo que tendremos menciones honoríficas y premiación de estos trabajos en cuatro categorías distintas para asociados numerarios, asociados adscritos, asociados estudiantes y no socios, con las puntuaciones que ya estaremos describiendo más adelante. Brevemente, el proceso de registro y presentación es el siguiente. Primero que nada, hay que registrar su trabajo. A la fecha, el día de hoy, tenemos solo cuatro trabajos registrados. Recordarles que en este mes de septiembre cierra la convocatoria. Una vez que ustedes registraron su trabajo, pasa un proceso de pre-evaluación en línea. Después de que los evaluadores validan que el trabajo cumpla con los requisitos que hemos establecido para la presentación de trabajos en el Congreso, se considera si es aceptado y el investigador del trabajo, el investigador principal, el autor principal, recibirá la carta de aceptación. Posteriormente, se le invitará a que haga la presentación de su trabajo. Generalmente va a ser en un formato póster, pero este será presentado en forma virtual dentro de la página del Congreso. Después de que hacen su trabajo, habrá una evaluación en sala virtual TEDxTED con el evaluador. Si ustedes están de acuerdo con la grabación que se está haciendo, con la presentación, esta queda grabada y también se dará oportunidad para que si ustedes, aparte del póster que está en PowerPoint, quieren hacer una pequeña presentación que complemente su trabajo, lo pueden hacer y tendrán el espacio para subir esa presentación de tal forma que durante el Congreso, cuando sea la sesión de presentación de trabajos libres, ustedes podrán ver el trabajo en PowerPoint como si fuera un póster, podrán ver la evaluación que recibió esa persona con el evaluador que le correspondió, la calificación de su trabajo, y podrán ver también si el autor principal lo consideró necesario, una presentación en video que complementa la presentación que están viendo. Entonces, es una manera que encontramos, nos permite acercar la experiencia del estar en un Congreso con el ponente, viendo su trabajo e interactuando con él. Esa sería la dinámica en general. En relación a actividades sociales que también serán con convivencia virtual, tenemos cuatro actividades, el Genopardi, el Rally, la Cata de Vino y la Cena de Gala. Están ya abiertas las inscripciones, las convocatorias y, por ejemplo, en este caso, en la Cata de Vino, la casa comercial que nos estará acompañando, Rivero González, en la ciudad de Parros de la Fuente, Coahuila, y el enólogo José Sánchez Gavito, será quien nos dará la actividad durante la Cata que será el día lunes en la fecha del Congreso, el 9 de noviembre. La actividad tendrá tres fases, origen y propiedades del vino, opciones Rivero González, preguntas y respuestas y tenemos preparada una sorpresa para la interacción que queremos nos simile o parezca como si fuera el coctel de bienvenida, de tal manera que podamos desde la comodidad de nuestra casa estar disfrutando un vinito, platicando con los demás asistentes y aprendiendo un poquito sobre estos vinos que esperamos sean de su agrado. También tenemos abierta ya la convocatoria y el registro para el Rally Genoma. Aquí está la convocatoria completa. Estamos también ya listos para el Genopardy. Será la última actividad social del Congreso del Congreso. Estamos seguros de que va a ser un éxito. Tenemos una sorpresa muy, muy importante para este evento y bueno, les invitamos a que no se lo pierdan. Y en relación a la cena de gala, aquí estamos ajustando la logística. Hemos encontrado que en algunas ciudades sí será posible ofrecer esta actividad. En otras estamos negociando los precios y en otras definitivamente no será posible ofrecer esta actividad pero estamos procurando que cuando menos en las ciudades donde hay una mayor densidad poblacional de genetistas que están registrados a nuestras actividades poderles ofrecer esta actividad que estamos seguros también va a ser una experiencia interesante. Eso sería en relación a las actividades sociales. Les invito a que revisen con periodicidad la página porque estamos haciendo actualizaciones de manera constante. En relación a las cuotas del año recordarles en la sesión del mes de agosto teníamos 226 personas que habían hecho el pago correspondiente a la anualidad del año 2020 o personas que hicieron su ingreso a la asociación. Al día de hoy por la mañana tenemos 254 personas que han hecho pago de su cuota de ingreso o su cuota 2020 la comisión de admisión la doctora Alicia Tarnot secretaria estamos muy agradecidos con quienes han hecho este proceso quiero agradecer nuevamente a la comisión de admisión a la doctora Arenas y al doctor Fiesco por su trabajo por facilitarnos también la evaluación de los expedientes que se van entregando y recordarles que la siguiente reunión ordinaria del comité de admisión será el 31 de octubre el día de hoy me voy a permitir leer las personas que ingresaron en este segundo periodo de evaluación que corresponde del 1 de mayo al 31 de agosto por parte de la comisión de admisión fueron aceptados 14 nuevos asociados estudiantes ellos son Alicia Rivera Carolina Ornelas Ernesto Sierra Guillermo Zamudio Ilse Gabriela Ochoa Jacqueline Molina Giovanni Acevedo Lidia Andrade Luis Bernardo Delgado María Emilia Mendizábal María Paula Sofía Leal Omar Spencer Aguilar Rodrigo Jiménez y Tania Alejandra Aguayo como estudiantes asociados felicidades doctores por formar parte desde hoy de nuestra querida asociación tenemos 26 nuevos asociados numerarios ellos son Alejandra Nava Bricial Asalde Carlos Burciaga Carolina Galaz Claudia Gonzaga Dorian Caterina Olmos Eduardo Esparza Eunice Fabián Morales Gabriela Ortiz Rodrigo Moreno Ivón Flores José Manuel Salas José Mariano Guardado Judita Angélica Ramírez Leonardo Xavier Mejía Luisa Fernanda Mariscal María Cervantes Sodi María de los Ángeles García María Emilia Arteaga Mariví Cervera Norma Elena del León Ojeda Paulina María Núñez Rosa María Lara Zadaí Chávez López Sinué Díaz y Tania Porta Robles Estimados colegas Bienvenidos a nuestra asociación Tenemos nuestro último periodo del año que corresponderá a los que leeremos durante la asamblea virtual de nuestra asociación Recordarles los datos de nuestra cuenta bancaria las cuotas siguen estando vigentes la cuota anual para numerarios escritos y estudiantes y las cuotas de ingreso lo pueden hacer en línea pueden hacerlo por transferencia bancaria por los medios tradicionales y agradecemos a todos su pago puntual En relación a otros eventos les invito a que revisen esta página prácticamente cada semana se está actualizando en esta semana tenemos ocho distintos eventos que consideramos son de interés cada semana se van actualizando estos y en particular quiero hacer mención de las jornadas virtuales de actualización en genética humana que en este año será sobre genética y neurología por parte de la Asociación Española de Genética Humana que se realizará el 1 y 2 de octubre de este año y el doctor Augusto Rojas también nos hace la invitación para participar en el Congreso Virtual de la Sociedad Americana de Genética Humana donde también habrá algunos descuentos para participantes tenemos también un evento avalado por la asociación que es el Diplomado en Línea Bases Genéticas y Epigenéticas en Neurología, Endocrinología, Pediatría y Reumatología organizado por la doctora Elizabeth Ramos Rauri y el doctor Moisés Fiesco Roa para quienes gusten participar en él finalmente agradecerles y a informarles que fue entregado el donativo de por parte de miembros de la asociación el donativo en dinero fue de 15,600 pesos y un equipo de protección personal este fue entregado en este mes por parte de la asociación que nos ayudó a hacer la transferencia se entregaron 190 cubrebocas en el 95 y 200 caretas más un equipo de protección personal que fue entregado en las oficinas en la Ciudad de México por parte de las autoridades del hospital agradecen a todos su generosidad finalmente recordarles nuestros datos de contacto el teléfono 33 23 12 56 55 ya sea por mensajes de whatsapp o llamada telefónica tradicional procuramos contestar al momento tenemos un horario de atención de lunes a viernes también en estas fechas de registro de congreso la cuenta de soporte está a su disposición para atenderlos en cualquier situación que se atoren en el registro o alguna situación en relación a la página con mucho gusto podemos apoyarles tratamos de resolver estas situaciones o inconvenientes al momento entonces no duden en contactarnos a nuestros teléfonos o al correo electrónico en relación a nuestras redes sociales recordarles a la fecha tenemos 2212 usuarios registrados en la página todos reciben información vía correo tenemos más de 10.000 seguidores en la cuenta de Facebook 380 en la cuenta de Twitter 416 seguidores en la cuenta de Instagram y 353 suscriptores en la página en la cuenta de YouTube entonces por todos estos medios pueden estar en contacto con nosotros durante este año que ha sido de pandemia bueno no perdamos la oportunidad de mantenernos en contacto y finalmente nuevamente les invito a que se registren y participen en nuestro 45º Congreso Nacional de Genética Humana estamos terminando 15 minutos antes de lo programado pero creo que esta ha sido una reunión de trabajo bastante provechosa una sesión como todas las demás bastante productiva el no me queda recordarles tuvimos una asistencia virtual de casi 230 personas lo cual agradecemos a todos y cada uno de ustedes el interés y la asistencia a estas actividades recordarles la próxima sesión el día 6 de octubre a cargo de nuestros colegas de Yucatán y recordarles también que tenemos el siguiente simposio de educación médica continua el 1 de octubre ese día es jueves será el jueves por la tarde a diferencia de nuestros otros simposios porque el siguiente sábado tenemos ya programado el primer curso precongreso es decir el día 3 de octubre arrancamos oficialmente nuestro congreso les invito de verdad a que revisen los programas están bastante atractivos si no se han inscrito los invito a que lo hagan estoy seguro que aprenderemos mucho y bueno no me queda más que agradecerles a todos ustedes buenas tardes cuídense mucho manténganse a resguardo sigan atendiendo las indicaciones de sus autoridades en salud esperemos estar saliendo pronto de esta situación y que tengan muy buenas tardes muchas gracias chau hastaợ chau 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 chau